Buenos días amigos Bueno, el capítulo de hoy os va a parecer gloria después del anterior que os di la chapa de una hora y pico Pero es que el capítulo lo requería porque tenía que explicar hasta el final como se llegaba a exportar nuestro trabajo y como lo podíamos ver en el mapa El de hoy va a ser más cortito más que nada porque lo voy a estructurar en diferentes temas El de hoy va a ser como colocar objetos como son árboles, después veremos como son las rocas y después veremos como se colocan edificios y carreteras Como lo salvamos y como lo podemos ver en nuestro mapa Vale, entonces vamos a empezar el de hoy lanzando el Terran Builder Ya recordáis, tenéis que tener el Steam abierto, haber lanzado el Matrix Tool, que es esto Que se comunique con vuestro disco duro de virtual Y nada, pues ya está Lo lanzamos Recuperamos Lo que teníamos del otro día Y ya está Vale, una vez estamos aquí Bueno, si os fijáis hay un cambio y es que Pues acordáis que yo escribí aquí en cero, vale Pues ahora no, ahora es verdad que es esta resolución Con esto lo que será que veremos bastante mejor nuestro mapa La resolución del mapa cuando sobrevolemos No lo hice la otra vez, como os dije, por ir más deprisa Pero como ahora he tenido tiempo, pues lo he hecho tranquilamente He dejado que se cargue Porque claro, cuanto más grande, más tarda Veis que ahora se ve bastante mejor desde arriba Incluso a grande solo se ve mejor Bueno, pues he ganado un poco de lo que es resolución Cuando vamos volando Aún se podría hacer mejor Se podría retocar algo más Pero bueno, vamos a lo que interesa Lo que interesa es cómo colocamos en nuestro mapa Los objetos que queremos Por ejemplo, árboles Y como hemos dicho que vamos a hacer hoy Lo primero que tenemos que hacer es crear una librería Porque claro, no podemos colocar cualquier cosa aquí Que queramos colocar Si no tenemos que colocar Lo que tengamos en nuestra carpeta A3 Que descomprimimos con el programa aquel de Miqueros Y que adentro tenemos los diferentes objetos que podemos usar En este caso vamos a usar las plantas Perdón Hay carreteras, hay rocas Hay muchas cosas que se pueden colocar Que iremos viendo poco a poco De momento lo que vamos a hacer es colocar plantas Entonces tendremos que ir a esta Y aquí veremos las diferentes plantas Los árboles Los bush Que son los arbustos Los triárboles Como hemos dicho Los clútes Pues arbustos bajos Así feotes ¿Sabes? No sé Los leaf Que son las hojas sueltas A ver ¿Veis? En tri Por ejemplo Aquí veremos Aquí, sí Todos los árboles que tenemos Olivos Yo no sé lo que es Estos son más olivos Palmeras Diferentes pinos Bajos, altos Pinos de copa alta Pinos No sé, rarrotes estirados Pinos de navidad Abeto No es esto Abeto No, ciprés Esto no sé lo que es ¿Vale? Pues bueno Estos son los que podemos colocar En nuestro mapa Pero para poderlos colocar Primero tenemos que importarlos Al Terran Builder ¿Y cómo lo hacemos? Pues creando Que aquí ya la tengo Pero la voy a hacer de nuevo Para que veáis Como se hace Es Clicamos en Template Botón derecho Crear librería Clicamos en Create new libreria From directory Y que incluya Las subcarpetas Navegamos hasta el P Hasta el disco virtual P Y ahí buscamos La carpeta que hemos visto hace un momento A3 Y Buscamos la de plantas Porque vamos a Importar plantas y árboles Clicamos en plantas F En las demás no Porque ya le hemos dicho aquí Que coloque los subdirectorios Le decimos aceptar Y ya lo tenemos Entonces aquí podéis dejar Lo que hay O le ponéis vosotros El nombre que queráis Para saber lo que es Y aquí pues Le ponéis en verde Porque son plantas Y árboles Y verde ¿Vale? Y aquí pues saldrá esto ¿Vale? Le damos a OK Y ya está Nos ha creado una librería Con 163 objetos Que podemos colocar En nuestro mapa ¿Veis? Aquí están los diferentes objetos Que podemos colocar en el mapa La T son los tree O árboles Leaves Me parece que eran arbustos bajos Más o menos Ay no Leaves Joder Leaves son hojas sueltas Perdón Hojas sueltas Los C son los clúter ¿Qué más hay por aquí? A ver BW es los Creo que son cortezas O no Los bush Son bush Que son los 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 matorrales Arbustos Y aquí Esto es para abajo del agua Pequeña planta Tubo Que son esos tubos de color De coral Por donde navega ¿Cómo se llama? Este pececito bobo ¿Eh? No sabéis los tontos Que sabéis lo que es El pececito bobo Seguro que lo habéis visto Tres veces Bueno Vamos a lo que nos interesa Venga Ya tenemos La librería creada Y ahora ¿Cómo colocamos Lo que queremos En nuestro mapa? Bueno Es muy sencillo la verdad Bueno Sencillo cuando lo has hecho ya Supongo La cuestión es que tenemos que colocar aquí ¿Cómo lo hacemos? Pues de dos maneras Hay una que es Colocar Objeto Desde aquí Desde aquí O desde aquí ¿Ves? O icono O menú Lo único Es que tenéis que daros cuenta De que Cambia El tirador ¿Veis que harás un círculo? Pues ahí donde cliquéis Se quedará la planta Que habéis elegido ¿Vale? Por aquí O por aquí Como queráis ¿Vale? Bueno Pues ahora seleccionamos Por ejemplo Un pino Y le decimos Bueno Podéis ponerla En esta capa Que vemos O podéis elegir Otra capa Esto ya Va a gustos Podéis elegir esta Y así seguís Por ejemplo La satelital Seguís donde colocar Los arbustos O Elegís la otra capa Que es esta Que es la La Hate Fill Eso ya Va a gustos Como en ese No pasa nada O sea No influye en nada Simplemente en como tú lo ves Pues Ya decidiréis Cómo hacerlo ¿Vale? Esta es una manera De colocarlo Que es uno a uno ¿Vale? Vamos a verlo Cómo ha quedado Abrimos el bulldozer Y veremos Cómo ha quedado Colocado en el mapa Y aquí tenemos Nuestros pinos ¿Vale? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Si El cajón ¿Veis el cajón? Ese blanquito Que hay ahí Es nuestro puntero Entonces Si clicamos encima Veréis A ver Lo alejamos un poco ¿Veis que se ha puesto una flecha? Eso quiere decir Que podemos editar Este arbusto Entonces Con el botón izquierdo Clicado Desplazamos el árbol Ahí donde queramos Llevarlo ¿Vale? Con el botón derecho Y mayúscula Lo rotamos Sobre su base O rota él ¿Vale? Porque en este caso Rota bastante en el centro De árboles Que veréis que se mueve el tronco entero Ya sabéis que con el más Nos acercamos Y vemos el pino ¿Vale? Entonces Si nos desplazamos Nos vamos a otro Y clicamos Vemos que podemos mover el otro Y así indistintamente Cogemos Clicamos Apretamos Y movemos el siguiente Para soltarlo Simplemente vamos De uno a otro No hace falta hacer nada más Que irme aquí No hace falta clicar con el derecho Que no Clicas en este Lo seleccionas Lo arrastras Pero si sueltas el ratón El botón izquierdo Ya te puedes mover ¿Qué más podemos hacer Desde aquí en el bulldozer? Pues en el bulldozer Podemos copiar y pegar Simplemente Hemos seleccionado este Le damos a la tecla V Donde queremos Y ahí se pone Tecla V aquí Y ahí se pone Y con la D Lo eliminamos El que seleccionemos ¿Vale? Entonces Esta es una manera Bastante rápida De Pues Hacer una arboleda V V V V V V V Y ahí van creciendo V's Hasta que te canses Es rápida Pero no es la más rápida Ahora veremos La más rápida Control Z Eliminas Los trabajos hechos ¿Vale? Entonces También se puede hacer Si no me equivoco Exacto Con A ver Con control seleccionado Puedes seleccionar todos Y No Me equivoco Un momento Control 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 Y te los pega a todos Control C Control C O C solo No Con C Exacto Si le seleccionas todos Y le das a la C Te pegará todos los que tengas seleccionados ¿Vale? Si ahora diciéramos Control Seleccionamos este 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 Y este Pues cuando le demos otra vez Control C Aquí Nos creará todo lo que hemos seleccionado ¿Vale? También es una manera rápida de hacerlo Pero no es la más rápida Si le damos a V Solo copia uno Va copiando de uno en uno Si le damos a C Nos copiará todos los que tengamos seleccionados previamente Vale Vamos a deshacer el trabajo Control Z Y deshace todo lo que hemos hecho Hasta el último pino Vale Desacercamos un poquito Cerramos el Bulldozer Y Desde aquí También podíamos hacer lo mismo Con la V También nos va creando Ay Con la V Perdón Con la edición Seleccionamos uno Control V Y nos va pegando todos ¿Vale? Edición Seleccionamos todos Le damos a suprimir Y nos lo borra Seleccionamos uno Suprimir Y nos borra ¿Vale? Ah Veis aquí que hay uno Esto es la cantidad de objetos que vas colocando Por ejemplo Ahora Esa ha cambiado en dos Tres Cuatro Cinco Seis Y aquí sabéis la cantidad de árboles Que vais poniendo en vuestro mapa Vale Edición Borrar Vale Vamos a la forma rápida de crear un bosque Por ejemplo Pues la forma rápida de crear un bosque También es muy sencilla Simplemente Tenéis que venir aquí Esta era para uno en uno ¿No? O Control C Todos los que tengamos Pero aquí En Add Polígono Clicamos una vez Otra 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 Y otra Doble clic La última Y nos ha creado una zona ¿Vale? Sobre todo Aquí en View Tenéis que tener seleccionadas Estas diferentes Para que se vea Todo esto ¿Eh? Si no A veces Es posible que no lo veáis Vale Clic en Edición Y una vez Y ahora se ven los polígonos Todos los pinos Y Y este va Una vez seleccionados estos Le damos nombre Y decimos por ejemplo Bosque De Pino 1 Esto objetos por hectárea Densidad de objetos por hectárea Ahora mismo tenemos 100 objetos en una hectárea Esto lo podéis cambiar Lo que queráis 200 350 Pero también Ojo Con la cantidad que tenéis seleccionados aquí Contra más seleccionáis aquí Más densidad O sea Más objetos saldrán por hectárea Y más Más tiempos tardará en En crear Lo que vais a hacer Incluso se puede llegar a colgar O sea que Ir jugando con los valores Hasta que encontréis el que queráis O yo que sé Pues crear En vez de crear Una Es muy densa Crear tres pequeñas Por ejemplo Tres zonas pequeñas Y que no No necesite trabajar tanto Vale Le hemos dado el nombre Le hemos dejado la densidad Para probar Y aquí también podéis ir cambiando Estos valores Una vez hecho Hecho esto Le damos a OK Y pum ¿Veis? Nos ha creado 40 pinos S2S Nos ha creado 38 pinos S1 29 Y 51 Se nos ha creado 140 Unos 200 objetos ¿No? Más o menos Le damos a seleccionar No sé dónde lo veía No me acuerdo dónde era Bueno Y nos vamos Vamos a ver Cómo ha quedado Habéis visto que rápido Ha creado 200 objetos O sea Nos ha creado un bosque Le damos a ver Esta es la manera Más rápida Para crear bosques Como las líneas poligonales Estas se pueden crear Como quieras Pues las estiras Pon, pon, pon Le vas haciendo La forma que tú quieres A ese bosque tuyo Entonces alrededor de esa área Se creará Se creará Todos estos árboles Está todo seleccionado Ah, claro Momento, please Vale Este es todo el bosque Este es todo el bosque que me ha creado En un momento Los pinos Más aquel Aquel que he puesto Que era este árbol Sin hojas ¿Vale? ¿Veis qué rápido? Pues 300 y pico de objetos ¿No? En un momento En un clic Vale Esto es Y aquí lo mismo Seleccionáis uno Lo podéis rotar Lo podéis traer Para donde queráis Si os gusta más Ponerlo en un sitio Lo ponéis en otro A mí me gustaría más Que este quedara aquí Pues ahí lo pones ¿Vale? Y ya está Esto es todo Lo que había que Que comentar Sobre Colocar objetos De plantas Y árboles Dependiendo Dependiendo Lo que elijas Pues ahí te colocará Si eliges Los leaves Pues te colocará Hojas sueltas Por el suelo Los cés Se pondrán los cruces Por el suelo También tirados Estos son árboles pequeños Estos son arbustos O sea dependiendo Eso ya depende De cómo quieres tú Crear tu bosquecito Vale Pues ahora Solo nos falta Que salvar esto ¿Cómo lo hacemos? Pues como hasta ahora File Export Vrp Y lo guardamos Y lo guardamos En Surce Cabrera Aquí Como Cabrera ¿Vale? Le damos a clic Y lo reemplazamos Habéis visto que tenía una copia Esa es la de copia de seguridad Siempre tener una copia de seguridad A cero O a cero O en la última edición Que habéis hecho ¿Vale? Pues el mapa ha sido creado En 1024 por 10 Que son 10.240 Y me ha puesto 208 objetos En el mapa Le doy a aceptar Lo salvo Como Cabrera 2 Lo cerramos Lo cerramos Y ahora vamos a binarizarlo La carpeta Que queremos que se cree De salida Es la bin Aquí ¿Dónde estás? Aquí Vale Y donde tiene que ir a leer Es aquí Le damos a Crunch Y si todo ha ido bien Empezará a copiar Vale 979 texturas Que era lo que teníamos de antes En el header Ahora está copiando A la carpeta temporal Dependiendo de los objetos Que hayamos puesto Pues tardará más O tardará menos Eso también Está claro Ya está casi Vale Pues ya lo he acabado Aquí le damos el nombre Que querramos Por ejemplo Cabrera Lo cogemos Lo copiamos O lo cortamos Y lo soltamos En arma 3 Pegar Así Vale Y aquí lo tenemos Cabrera Addons Ahora tengo 2 Ahora tengo 2 Que bien Vale Este es el que nos interesa Y Lo lanzamos En arma 3 Que me parece que sí Que ya está lanzado Vale Refrescar Cabrera Y iniciamos el programa Ahora si todo ha ido bien Pues Tendremos nuestro bosquecillo Ahí creado Aquí tenemos nuestro mapa Aquí tenemos nuestro mapa Cabrera por Singlo La isla Continuar Esto no os preocupa Esto es cosa mía Que estoy haciendo unas pruebas Disminuimos Y En teoría Cuando le haremos aquí a la textura Veremos nuestro bosque Que no me lo ha creado Ole, ole Que bien O eso O es que me he equivocado A ver Que es lo que he hecho Igual me parece que he borrado Al que no tenía que borrar A ver No errores Pues sí Lo he hecho bien A ver Cortar 52.9 Pues Algo he hecho mal Que no ha funcionado A ver Algo he hecho mal Bueno Bueno Esto también está bien Porque así Veis Si hay algún fallo Como se puede solucionar Antes lo estaba haciendo Y no me ha dado ningún fallo Pero A veces Las cosas del directo A ver Si no Pues tendré que hacer Ir a mirar Donde me estoy equivocando Aquí Ostras Lo que pasa es que me ha salido A mitad del mar Bueno Porque Veis que aquí hay Como otra línea Pues esta es la línea Verdadera Del mapa Pero en la imagen En realidad Está en el mar Eso es cosa mía La edición En el E3DT Que no la he perfilado Hemos ido haciendo Tutoriales Y no he perfilado nada Bueno Pero Lo que interesa Es ir a ver esto Entonces Pondremos un helicóptero Porque si no No lo podremos ver Estaremos en el Si vamos a pata No lo veremos Nos hundiremos Antes de llegar Prepararos A volar Con la línea Singlop Míralo Ahí está Ha pasado ¿Qué pasa? Ahí va Ah Joder Qué burro Veis lo que os digo Veis lo que os digo Que Yo de piloto Poco Aunque podíamos Haber ido A pata Ay 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 Me la pegaré Pero bájate Ay Es que me la pego Bájate Joder Qué malo soy Bueno Vamos a ir caminando Que total Pensaba que estaba En el agua Pero no ¿Veis? Pues aquí están Todos los pinos Colocados Yo creo que antes También estaban Pero como esperaba Verlos en tierra Pues No me he dado cuenta Que estaban más desplazados ¿Veis? Todos los pinos Que habíamos seleccionado Más este Que es aquel Extraño Que teníamos En el final De la lista Todos los pinos El pino bajo El pino alto El más alto Y el aún más alto Los cuatro Modelos de pino Que hay Más ese de ahí Que es el Sin nada Bueno Pues Poca cosa más Hay que Hay que decir Sobre este Sobre esta parte Del tutorial Y aquí vamos a verlo Como Como hubiéramos visto Si hubiéramos ido En el helicóptero De esta manera Más sencilla Y más segura ¿Veis? Esto cuando vayamos Sobrevolando Es lo que veremos Pues ya está No Lo he dicho Y veis ahora La textura Como se ve mejor Tanto lo que cabe Todas estas Que veis aquí Estas no las he colocado No las he colocado yo Estas Estos arbustos Y estos bushes bajos Me los ha colocado El template El Everymon Stratis Con la sentencia Que le hemos dicho De include En el confi Entonces El Ha cogido Y ha generado Encima de mis Texturas Del suelo de tierra De piedras De esta Textura que he elegido Para este trozo Me ha ido colocando Todas estas Follaracas Por aquí Estas hojas bajas Por aquí Hay Algunas sentencias Que les puedes dar Para cambiarle La cantidad De De veces Que se generan Este Por ejemplo Este tipo De hoja baja O esta otra Le puedes decir Que te salgan más Y te salgan menos Vale Bueno Pues ya está Nada más Hasta aquí Lo que ha dado de sí Este tutorial No hay mucho más Que decir Porque Como lo vamos a dividir En En Diferentes Diferentes Objetos a colocar Pues lo que son Plantas Árboles Y tal Yo creo que con esto Es suficiente Porque Lo demás Ya es decir Vosotros Pues eso Mirando Que es cada cosa Que es lo que hace Y ya está Vale Lo único Que no os he dicho O si Ahora yo no me acuerdo Si ves No lo he No Si que Si que lo he dicho Si Es que Os acordáis De Guardarlo como proyecto O sea Aparte de exportarlo Como WRP Acordadlo De salvarlo Como proyecto Para que se quede En el último trabajo Que hemos hecho En la zona Que hemos creado Ahora Que es esta Y tal Vale Venga Pues nos vemos En el siguiente capítulo Que colocaremos Pues Casas Por ejemplo ¿No? O rocas Colocaremos rocas ¿Vale? Que viene a ser lo mismo Pero Para que lo veáis ¿Vale? Venga Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego ¡Gracias!